¿Qué son los diagnósticos que se han desarrollado? Con dolor anterior de la cadera, pinzamientos de ese labrum, el labrum es básicamente la porción que rodea al hueso en el acetábulo y que es parte del socket donde el fémur, la cabeza, el cilindro entra en esa parte. Pinzamiento del labrum, lesiones del cartílago, incluso hay un diagnóstico interesante donde el dolor se refiere más bien a la parte posterior en el glúteo, en la nalga propiamente dicha. Y resulta que lo que ahí hay es la salida, la emergencia y el paso del trayecto del nervio asiático, que generalmente se asocia con problemas de columna. Sin embargo, se ha identificado un síndrome denominado síndrome de atrapamiento del piriforme que le genera una rienda y disminuye la capacidad de movimiento del nervio asiático y se manifiesta con una patología que se asocia a la columna. Sin embargo, el problema no es propiamente ni de la columna ni de la cadera, sino de la zona pertrocanteria, que es lo que rodea a la cadera. De manera que hay una serie de patologías que pueden ser resueltas con un buen diagnóstico y en un paciente candidato ideal para esta cirugía, la artroscopía de cadera, donde se les puede ayudar de una forma dramática a resolver su problema y, principalmente, de manera pronóstica, a retardar el desgaste de la cadera que los lleve posteriormente a la necesidad de una prótesis de cadera. ¡Gracias!